muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y vamos a hablar hoy de tres cositas diferentes la primera es el pillar talk en vídeo que salió hace muy poquito hablando de las cosas que iban a ir incluyendo en 2020 es un vídeo que se grabó hace ya 3-4 meses pero ha salido ahora y bueno eso por una parte después vamos a hablar de otro otro vídeo así que ha salido también hace muy poquito por parte de una página llamada digital foundry que bueno que es esencialmente una página de youtube y bueno básicamente se dedican a hacer un poco de periodismo y en estos vídeos que suben han hablado han sacado uno o van a sacar una serie de vídeos hablando de star citizen ya que han estado han estado dentro de lo que son las instalaciones también hablando con los programadores y tienen por lo visto bastante material grabado tanto material que han decidido sacar una serie una serie de vídeos en las cuales el primero salió hace muy poquito y nos van a hablar un poco bueno pues de la nueva tecnología v4 que es algo que ya sabemos etcétera el 99% de la información que dan es algo que ya hemos visto que sabemos y que hemos tratado otras veces en este vídeo pero lo que vamos a hacer en este vídeo y en el otro vídeo en el pillar talk pues básicamente os los voy a resumir y voy a contar las cosas que son realmente interesantes para no ser muy repetitivo ya que toda esta información ya la tenemos en vídeos de muy recientes además viene además de todo esto vamos a hablar un poquito de lo que es ese problema o ese gran nuevo drama de star citizen que es todos esos dislikes que ha ganado el vídeo del babel head no de esa cabeza de los muñecos cabezones vamos a decir por qué y de dónde viene y bueno de hecho vamos a ir empezando con ello así que bueno vamos lo primero vamos a hablar de dónde viene esto bueno pues si vais a desarrollo y dentro desarrollo en fans no que es el dinero que han ganado bajamos un poquito y vemos bueno es el dinero que han ganado los que somos ahora si bajamos un poquito lo que vemos es estas pequeñas metas no que se ponían a partir de ver si ganamos dos millones hacemos tal si ganamos dos millones y medio añadimos la gladiator cuando antes añadir una nave era algo increíble bueno si vamos avanzando hay un punto que nos llama especialmente la atención que es este de aquí qué bueno que es decoraciones para la cabina dice convierte tu cabina en tu hogar personalizando la condecoraciones asombra a tus amigos con bobel heads es decir con los muñecos cabezones fotografías dinosaurios dados arte pósters y muchas opciones cool lo que significa que los muñecos cabezones iban a entrar tarde o temprano de una u otra manera dentro del juego ya que es una promesa así que bueno pues de ahí viene bien una vez dicho eso también es verdad que este tipo de contenido es un contenido que no interesa a la comunidad yo creo que está bastante claro que ninguno de nosotros bueno uno de nosotros es el vídeo con más dislikes que tiene son dos mil y pico dislikes frente a 400 likes es decir a la mayoría de la gente no le ha hecho gracia ver esto le parece algo tontuno y es que no sé yo estoy totalmente de acuerdo dentro de todas las cosas que pueden que pueden enseñar y de las cosas que saben que nos gustan no sé por ejemplo el pipeline de las naves cómo van que nuevas naves pueden hacer algunos bocetos no 6 mil cosas que pueden enseñar antes que esto no entonces bueno pues sencillamente la comunidad ha respondido mal y ya está ya no hay ningún drama más allá de eso bueno dicho esto vamos a pasar ahora a hablar del pilar tal copilar talk el cual básicamente bueno que ya sabéis se reúnen las cabezas pensantes e importantes del mundo de el diseño de star citizen dentro de la cúpula y hablan pues algunos temas importantes básicamente de que ha ido toda esta charla bueno pues una pequeña introducción de quiénes son ya sabemos quiénes son son un equipazo todo papi sin tracy por supuesto tony surbeck y bueno el gran líder chris roberts de que han hablado bueno pues del server machine es decir de esa habilidad no que tienen que tener los servidores para poder mezclarse entre ellos y capturar algunas cosas a capturar algunas zonas y trabajar a la vez en algunas cosas en la persistencia en el nuevo sistema piro en lo del nuevo gameplay que puede que puede traer piro el nuevo sistema de prisiones del cual ya hemos hablado del gameplay de social no y de grupos que también hemos hablado un poco la nueva tecnología de interfaz con el building blocks y el cíteres of war que hicimos un vídeo hace muy poquito una parte de esto como curiosidad justo cuando estaban grabando este show nosotros estábamos con marshall y yo estábamos fuera porque esto era el día antes de la citizen con casualmente estábamos pasando por allí para echar un vistazo a ver que dónde se iba a hacer que habían montado y tal y pudimos ver en ese momento en directo no como se estaba grabando esto tenemos hicimos una foto así de rapidez porque nos dijeron que sin flash sin tal y tampoco iremos quedar pegarnos ahí a un cristal como bobos y mirándolos pero bueno la verdad que la foto salió muy cutre así que ni la voy a enseñar pero vaya básicamente es esto como otro dato también curioso absurdo criss rover sabéis cómo es es bastante controlador y le gusta manejar las cosas se interrumpe varias veces a todo el mundo durante esta conversación al final la verdad que da una un vídeo que más allá de la información que da queda un poco feillo no criss tío contrólate creéis bueno más allá de eso ya entrando un poco más a lo que es el tema en cuanto a server machine de qué hablaron bueno pues esencialmente algo que ya sabemos que de qué trata básicamente cuando tienen que trabajar que cargar un área si ese área está sobrepoblada por gente porque hay más gente de lo habitual y te haría falta que esos servidores sean capaces de trabajar juntos en la misma zona no han dado ningún dato técnico más no han dicho que esto vaya a cambiar recientemente sino más bien que es algo que en lo que para la 3.9 debería de haber algún tipo de avance eso es algo que dijeron hace cuatro meses también es verdad que han habido algunos cambios y tal pero bueno esencialmente esa esa es la idea o sea que vamos a tener las primeras iteraciones o el primer trabajo de este que de este estilo de este corte pronto tras aclarar esto bueno tras comentar esto mejor dicho algo que insisto no han dado ningún tipo de información nueva de lo que ya tenemos pasaron a hablar un poco de la persistencia básicamente el tema de la persistencia también lo sacaron a colación pero tampoco han dado ningún dato nuevo es algo que dice que quieren ampliar para esta próxima 3.9 por ejemplo el tema de nodos de minería o minas todo el tema de minas y todo eso que sea que se gasten al fin y al cabo tú vas a un planeta tú si eres capaz de esquilmar un planeta al completo ese planeta se ha quedado vacío tendrías que saltar al siguiente después esto cuando esté el juego ya totalmente totalmente publicado y esté al alcance de todo el mundo no sé exactamente cómo va a funcionar porque desde mi humilde opinión creo que a lo mejor evidentemente a lo mejor el primer mes no pero digamos que la primera zona básica principal de minería para con poco peligro para la persona que esté aprendiendo a minear o a minar resulta que durante un año y medio o dos años ha estado todo el mundo minando en esa zona pues a lo mejor no queda nada que minerar entonces va a tener que saltar a una zona más peligrosa y no está preparado para ello etcétera así que no sé cómo lo van a gestionar pero en principio el dato es que todo este tipo de recursos va a depender de la persistencia si una zona se agota se agota y aparte de todo esto que es lo principalmente que hablaron bueno pues esencialmente el hecho de que quieren hacer esa lista no de persistencia que sea capaz de gestionar toda toda esa todas esas cosas que tú dejes en un planeta que se quede en memoria guardado que esa cosa que es tirado tú está en ese planeta y que cuando vuelvas pues puedas volver a recuperarla eso está pensado para no para esta 3.9 pero sí para este año en algún momento tras esto se habló del sistema pairo el nuevo sistema o piro el nuevo sistema que va a entrar dentro de entre comillas poner las comillas muy grandes este año pero dentro de poco bueno ya sabes en cualquier caso qué características tiene este sistema a nivel de diseño es un sistema infinitamente más sencillo que stanton lo que significa que lo van a terminar mucho antes y mucho más rápido ya no sólo con la tecnología que cuentan hoy en día sino además con el hecho de que bueno es un básicamente si habéis seguido la serie de marshall no en la que explica cómo son los sistemas que por cierto están bastante interesantes también tiene uno del sistema piro pero bueno básicamente que sepáis que es un vídeo antiguo y que me dijo que lo iba a renovar para que te lo tengamos mucho más fresco bueno la cuestión es que el sistema es básicamente un sistema rocoso donde hay mucha minería y va a ser fácil sacar cosas de calidad y bueno y hacer dinero pero también es un sistema mucho más peligroso que stanton por lo tanto tienes que poner en un baremo ver que te interesa más ir a lo seguro y ganar poco dinero o jugártela y sacar mucho dinero bueno pues ahí está además el sistema pairo o piro bueno voy a decir piro a partir de ahora para no rayarme este sistema carece de toda toda la infraestructura que tiene stanton stanton tiene estaciones espaciales cada poco y puedes echar repostar no tu combustible cada poco tiempo el sistema pairo o piro no así que bueno pues tienes que tener cuidado tienes que ver dónde 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 ir dónde no ir etcétera esto también impulsará en el futuro el gameplay de la gente que se dedique precisamente a esto a vender combustible algo por ejemplo posible con la starfire y también esto le añade valor a las naves de exploración que sabéis que muchas de ellas pueden captar parte de combustible pues dependiendo del sitio en el que pasen por algunas zonas nebulosas pues pueden materiales no de estas zonas para repostar ese combustible mientras están funcionando hemos sacado el tema del combustible pero por supuesto de las reparaciones también todas aquellas naves que sean capaces de reparar otras naves pues tendrán un valor añadido dentro del sistema piro donde encontrar este tipo de servicios es bastante más complicado el siguiente tema a tratar ese es el sistema el nuevo tema de las prisiones bueno ya sabéis que tenéis mucha información al respecto en este último insta de star citizen y también en su correspondiente vídeo de la citizen con lo tenéis los seis un vistazo en el canal los podéis encontrar muy fácilmente lo único que han añadido nuevo es básicamente bueno pues que está esto es una primera iteración y que todo el sistema de leyes y legalidad va a seguir siendo trabajado al menos durante un año completo antes de dejarlo más o menos finiquitado así que bueno no tenemos tenemos ley para rato pasaron a comentar después el tema de grupo social gameplay que básicamente se resume esto es algo que hemos comentado también hace poquito básicamente se resume todo en que bueno esto es un juego multiplayer y están interesados en hacerlo bien y en un día hacer que los propios jugadores no tengan que tener una lista de amigos de spectrum una lista de amigos del juego y una lista de amigos es algo que ellos saben que conocen porque ellos mismos lo sufren cada vez que tienen que hacer un grupo entonces bueno es algo que le van a prestar un poco más de atención este año y van a dejarlo lo mejor posible en cuanto a la interfaz también han estado hablando un rato más básicamente bloquean el resumen del resumen están dedicándole más tiempo el nuevo sistema building blocks les ayuda bastante van a hacer que se vea mejor para hacer que sea más accesible que consuma menos recursos y lo más importante de todo es que están a puntito de eliminar ese cuello de botella que normalmente genera el equipo de interfaz gracias a este nuevo este nuevo sistema así que bueno eso me parece unas noticias espectaculares así que bueno esperemos a ver cómo cómo lo implementan por último hablaron del modo de juego nuevo que están por añadir el citer software del cual bueno pues ya no añadieron nada nuevo ya que esto estaba grabado antes de toda esta última información que os dimos hace muy poquito en los vídeos anteriores así que bueno pues aquí no hay nada más nada más que decir muy bien pues pasamos directamente al siguiente vídeo que no es otro que el de digital foundry el cual bueno pues básicamente este periodista o el chico que gestiona esta página o está acá en este canal bueno pues fue a reino unido donde se reunió entrevistó y grabó bastante cantidad de cosas de este equipo bueno de hecho grabó tanto que físicamente no podía meterlo todo en un vídeo y soltarlo todo ahí y ya está y quedarse tan tranquilo así que básicamente lo que comenta es que va a hacer una serie de vídeos en los cuales pues va a hablar pues bueno pues eso de star citizen y de todo lo que ha ido viendo y lo más importante es que hay cositas pues nuevas no que no que no son no están al acceso de todos así que es interesante sobre todo en que se va a centrar en el tema de la escala de star citizen y de todo el tamaño que implica ya no sólo el propio star citizen sino desde un punto de vista también de programador por así decirlo bueno lo que viene es en la tecnología bien bueno pues empiezan hablando un poco del tema planetario no podemos ver que disponemos de planetas enteros con un nivel de detalle bastante importante y a medida que te vas alejando pues sigue existiendo ese todo ese nivel toda esa cantidad de detalles y además no hay ningún tipo de cargas ni nada eso claro la primera pregunta que le hacen a los desarrolladores es cómo ha sido esto cómo lo han hecho y es bueno pues fue precisamente una de las partes más duras del desarrollo más complicadas al principio ya que la mayoría de los videojuegos cuando se crean se trabaja dentro de una serie de cubos no de una serie de niveles con una distancia máxima y trabajas dentro de ella además esto pasa tanto los juegos multiplayer como en los juegos single player no bueno pues la cuestión es que dentro del motor gráfico de star citizen tuvieron que empezar a trabajar en lugar de en esos mundos kilométricos estándar a tratar de trabajar en tamaños bueno pues de un sistema completo además también tuvieron que reescribir el propio motor para que fuera capaz de usar coordenadas en 64 bits la mayoría de otros juegos del mercado se instituyen bueno esta dificultad con una sencilla de pantalla de carga cada vez que estás haciendo algo con pantalla de carga o va haciendo va cargando cosas a medida que te vas moviendo lo que se llama el clásico pop up la cuestión es que estos sistemas desde un punto de vista tecnológico para star citizen son sencillamente bueno es que no se pueden aplicar son malos una mala opción imaginaos que vais a entrar a un planeta y justo cuando vais a llegar una pantalla de carga y la hemos liado sería como se suele decir muy corta rollos claro una opción para solucionar esto sería sencillamente cargar todo el universo en memoria pero claro para eso deberíamos de tener cientos de miles de megas de memoria no como se solucionó bueno pues con los object container como ya sabéis los contenedores de objetos pueden ser desde planetas hasta naves y cualquier cosa que tenga otros objetos dentro básicamente es una jerarquía de carga no base estos estos object container podrían ser entendidos como niveles no o múltiples niveles en otros juegos pero aquí sencillamente es lo que marca la diferencia entre cuando cargo esto y donde lo cargo y le doy preferencia antes que cargar otra cosa en estas imágenes podemos ver por ejemplo lo que es el object container que es este planeta este planeta contiene a su vez otros contenedores se pueden ver por ejemplo esas burbujas rojas uno de estos contenedores sería la estación espacial y alrededor de la espación todo de la estación de la estación todo lo que tiene contenido y en el planeta pues también pues algunos puntos de interés y tal y como hemos comentado al principio bueno pues todo esto sirve para que el ordenador escoja en qué momento cargar cuándo y cómo y te permite viajar estas grandes o enormes distancias con el quantum travel sin que sin que haya una pantalla de carga de por medio algo muy interesante y estas imágenes son nuevas por ejemplo es que star citizen o bueno cloud imperium games se está centrando en las enormes y grandes nubes de gas esto es algo interesante no sólo porque sea bonito sino porque es que ningún otro juego hasta el momento lo ha hecho si es verdad que otros no pues lo pintan no se dibuja pero esto es que están hechos en 3d en programas externos como por ejemplo houdini y esto se importa dentro del juego una figura en 3d gigante y lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es como el propio juego crea una red física la cual va rellenando con el interior no y cada uno de estos cuadrados de red puedes puede controlar la intensidad de la luz cuando la densidad del humo etcétera al ser figuras en 3d todo esto se ilumina en tiempo real de una fuente de luz entonces esta fuente la puedes mover perfectamente como podéis ver y se puede observar originalmente son totalmente oscuras no hay absolutamente nada por la oscuridad del espacio pero se crean puntos de luz específicos para darle ese toque que podría decir no por es una zona de gas especialmente activa no por ejemplo entonces le da ya le da ese toque tan visual no que nos gusta a nosotros también estos cambios de luz pues te permite crear desde un estas imágenes de piro en la que se ve todo bueno pues esa sensación de peligrosidad o sencillamente una nube de gas alrededor de una estación también el tema de la escala es súper importante porque a medida que desde lejos es muy fácil ver la forma de esa nube de gas pero a medida que te vas acercando y te vas metiendo dentro ya que es un espacio 3d y vas navegando dentro de esta nube bueno todo se vuelve de una manera mucho más difuminada no mucho más difuso y está también muy bien además en el caso de que quieran añadir incluso más detalle pues podríamos ver lo que estamos viendo ahora en pantalla que es pequeños cúmulos de nubes dentro de cúmulos de nubes de manera o esos trozos repartidos o incluso pequeños campos de meteoritos están dentro de una nube de gas no lo cual bueno pues podéis imaginar el gameplay tan interesante que se puede desarrollar en un espacio como este además a ser iluminación 3d y real estos meteoritos generan unas sombras volumétricas reales ya que bueno están dentro de una nube de gas tenemos un punto de luz aparte y tal y cual además de todo todas estas nubes de gas que enormes que estamos viendo podemos verlas desde lejos y pensar que están pintadas como en otros juegos como he comentado al principio pero este tipo de pruebas que estamos viendo ahora en el que se ve cómo mueven el punto de luz y las sombras y luces se mueven dependiendo de dónde estés bueno pues aclara que evidentemente bueno son figuras 3d y que son impresionantes bueno tras eso entraron en lo que es la explicación de la tecnología v4 planetaria que implica y cómo lo han hecho para esto no voy a alargar este vídeo y os remito a nuestro vídeo hablando de ello de la citizen con que está muy bien explicado y bueno básicamente dicen lo mismo eso sí sí que voy a hablar de un pequeño detalle que aparece en este vídeo que es el tema de cómo funcionan las físicas y está relacionado también con una pregunta de la única pregunta que le pudimos hacer a criss rovers en persona que era bueno cuando vamos a tener npcs animales fauna o quien sea andando en los planetas bien pues todo esto nace en cómo se cargan los planetas en memoria y es que bueno básicamente se crea una red y esta red se va haciendo más más fina por así decirlo a medida que te vas acercando lo podemos ver en estas imágenes y esa red es la que se le da después un valor al que se le aplican las físicas y entonces pues ahí es por donde se puede andar de hecho aquí en lo que estamos viendo ahora mismo sería esta capa gris donde donde se crean las físicas si vamos a dejar si dejamos algo pues sería dentro de esta capa gris donde donde se quedaría pero es que la cuestión es que esta capa gris sólo se sólo se carga en memoria una vez que tú ya alcanzas cierta distancia tú no cargas todas las físicas de un planeta si no es necesario y aquí es donde viene el problema como no existe esa permanencia todavía están están en ello a punto de conseguirla y va a haber nuevas mejoras la 39 como ya hemos comentado antes como no existe esa esa lista perfecta de permanencia de objetos que encontraríamos en los planetas el planeta no sabe cuándo y qué cargar y dónde entonces sin tener una especie de base de datos para decirte que ahí hay un animal o que está rondando por esa zona básicamente si lo creas en un momento después de crear o antes mejor dicho de crear esa esa capa de física a lo mejor esos mismos animales se caerían directamente abajo entonces yo creo que primero sales creo no le están dando una mucha más prioridad al tema de la permanencia y una vez que el que el ordenador sea capaz de entender que ahí hay un animal y que puede caminar por esas físicas entonces lo implementaría así que como manera fácil de resumir bueno pues no es que una cuestión que estoy olvidada ni es una cuestión que es que no la vayan a hacer es sencillamente que tiene prioridad otra cosa es un cuello de botella hasta que no solucionen lo anterior no pueden solucionar lo siguiente bueno tras explicar un poco de cómo funciona la v4 la tecnología planetaria también hablaron un poco en el tema de las estaciones espaciales y tal que no es nada nuevo todo esto ya lo sabéis lo hemos hablado hace poquito en otros vídeos así que nos centramos un poco en esa visión de futuro que se espera de la tecnología planetaria en durante este año no pues básicamente quieren eliminar o trabajar mejor con el tema de los pop ups no ya no tenemos un problema con el planeta en si el planeta no aparece mágicamente no hace pop y aparecen cosas planetarias pero sí los diferentes niveles de detalles sobre todo rocas pequeñas etcétera de manera que bueno que están trabajando en ello para que en el futuro esto sea sea bueno pues mucho mejor se haga mejor se vea mejor se sienta mejor y eso sí no han dicho cómo pero bueno ya sabéis que el chris le gusta que las cosas sean lo más perfectas posible y bueno es algo que vamos a ver dentro de algún tiempo veremos además de esto también se van a centrar en lo que es el tema de atmósfera ya no sólo visual sin el tema de color de cómo afecta a la luz a través de ella etcétera sino también el tema de la niebla la niebla que tenemos actualmente se coloca entre comillas a mano y bueno pues está más o menos bien pero lo que quieren conseguir es que se incluya dentro del mapa de dibujado no planetario de manera que lo haría formaría parte del propio planeta y bueno en definitiva seríamos capaces de ver grandes columnas de niebla no desde el espacio y éstas se verían afectadas por la lluvia o por otras inclemencias del tiempo de una manera pues como más integrada no dentro del planeta por último pero no menos importante también quieren hacer mejoras en la iluminación y es que bueno actualmente tienen un sistema que funciona bien para cómo están las cosas ahora mismo pero quieren darle ese grado de realismo y de fidelidad que sabéis que quiere darle crossover a su juego así que bueno pues trabajarán el tema de la iluminación una iluminación global mucho mejor pues hasta aquí hemos llegado en esta explicación y resumen de estos vídeos lo bueno lo bueno de esto es que vamos a tener bastante más cantidad de vídeos por parte del equipo de digital foundry así que está bien porque seguro que sacan también alguna información nueva o imágenes inéditas no os preocupéis que las traeremos aquí y si merecen la pena pues los haremos una traducción más más larga más extensa que este resumen bueno que básicamente hemos eliminado todo lo que ya sabíamos de la tecnología planetaria v4 o sea que no nos perdemos nada como veis en imágenes el próximo capítulo de hablarán de detalles pequeños en lugar de a gran escala pues con esto me despido chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado pues me dejáis un like me dejáis comentarios y voy a ver qué os parece todo esto suscribiros si no estáis suscritos y bueno pues con esto prácticamente terminado recordad que si estáis interesados en haceros una cuenta de star citizen tenéis nuestros referal para empezar con un poquito más de dinero justo en la se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y